...retirado el uno. Largaron el premio El Azor. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por dentro del cuatro. Pequeña ventaja sobre el número tres, gana terreno abierto el seis, este viene presa yendo al trece. Más atrás por el centro de la pista el siete, gana terreno por dentro del cinco, van en busca de la señal indicatoria de los ochocientos metros con lucha de la verantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el lado intro de la pista el tres, pequeña ventaja sobre el trece, tercero muy cerca entre ambos, viene corriendo el cuatro. Más atrás el diez, el seis, el cinco, más abierto el catorce, freita los seiscientos, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes como puntero, el tres, pequeña ventaja sobre el trece, que va decididamente en busca del puntero, tercero viene corriendo el cuatro. Más atrás lo viene haciendo el cinco, por el centro de la pista el seis. Desde el fondo atropilla el dos y el ocho, descuenta los últimos trescientos metros para el disco, domina sin lucha el trece, va estirando ventaja sobre el tres, el siete, que gana terreno. Más atrás el cinco, descuentan los últimos doscientos metros para el disco, el trece, el seis, el camino atropilla, abierto el siete, más abierto lo viene haciendo el cinco del fondo, el once y el dieciséis. Último cincuenta metros para el disco, el trece, marca el camino, pocos metros, se impone el trece, clara ventaja sobre el siete, el cinco, el dieciséis, quinto lo viene haciendo el número seis y cruzaron el disco. Gracias.